Esta fue una de ellas y ocurrió puntualmente cuando una familia que vivía en calle Magallanes y Tucumán comenzó a recibir amenazas hace un par de días, donde el mensaje era intimidante. Estaba dirigido por un grupo de personas que al parecer querían quedarse con la vivienda que ellos ocupaban. Este viernes por la tarde balearon el frente de esa propiedad con al menos cinco disparos. El grupo familiar, tres días atrás, había abandonado esa casa por temor de que ocurriera lo que finalmente terminó aconteciendo, pero con ellos adentro. No hubo heridos, afortunadamente, ya que no se encontraban, y en el lugar estuvo trabajando la Agencia de Investigación Criminal.